Miembros de la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental socializaron el proyecto de ordenanza codificada que regula la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Cantón Tena. Nosotros estábamos primero analizando que tenía que ser lluvida al doble, esto significaba a 15 centavos, y de ahí en otros seis meses, los otros 15 para llegar a la tarifa que se está planteando actualmente. Pero también se ha analizado la otra cara de la medalla, si nos lo podemos llamar así. Es preferible un solo impacto, porque si no, viene uno después de otros seis meses o otra situación, entonces estamos en eso, estamos en eso, pero en todo caso, es buena su sugerencia, y vamos a transmitirlo también a Sema de Consejo, y ahí sabremos de vivir entre todos y cada uno de los concejales y concejanas que pongamos en el municipio. Al auditorio municipal asistieron los presidentes de los barrios, quienes opinaron al respecto. Es necesario tener este tipo de regulación para poder el municipio en sí de un buen servicio, porque necesitamos, depende también de nosotros, ayudar al municipio. Como dijo el señor alcalde, pues para que ya no haya esas cortes de un día o dos, le están haciendo un reservorio para almacenarnos del agua ahí, y poder darnos cuando tengamos el problema de cortes de agua en otras partes. ¿Usted como ciudadano está de acuerdo en esta regulación del agua? Claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Porque le digo que el agua es la vida, y por dar la vida se paga. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en lo que hay en una parte, y en la otra que dije al alcalde, que unos pagan y los otros no pagan. Hay que pagar todos, el agua hay que pagar todos. Cleberrón enfatizó que el propósito de esta reunión, en la que los ciudadanos son los principales actores dentro del quehacer social, es importante para dar a conocer que ya es tiempo de categorizar el pago del servicio de agua potable. Cuando hablamos de nivelación, quiere decir que nosotros queremos negar a los promedios estándar a nivel nacional de cuánto se cobra más o menos la tarifa de agua potable cúbico, en cualquier municipio. Ante la importancia del pago de la tarifa residencial, se conoció que al aplicar esta ordenanza, el consumo que no sobrepase los 15 milímetros cúbicos tendrá un subsidio. Ali TV, la televisión pública de Napo.